Bienvenido gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy te traigo cositas súper interesantes Pero, ¿pa' qué te lo voy a repetir si ya lo has visto en la miniatura? Así que, vamos al lío Y bueno gente, empezamos con esto Que a mí al menos me parece un dato interesante Y es que vamos fatal Con el tema de las kills Vamos bastante flojitos Incluso vamos peor que cuando hicieron el evento de la Omega Box Aunque lo veo normal La Omega Box era como mucho más llamativa Y aparte era en mejores fechas Así que no os preocupéis Yo creo que vamos a conseguir bastantes premios legendarios Pero, que vamos lentos gente También quería recordaros que yo estoy acumulando los premios Star Hasta que salga Chack Yo no sé, si me dan crédito Si lo puedo desbloquear desde estos premios Pues al menos no los tiro a la fama Que ya la llevo en fama marciana, ¿sabes? Eso sí, recuerda, código tienda en la SOA Vamos con la segunda cosa ¿Habéis echado en falta algunos desafíos? Si os dais cuenta, ahora mismo estamos en la temática de Mecha Pero su desafío no está Pues estos son los dos desafíos que estaban programados para esta actualización Pero no han llegado ¿Y por qué ha pasado esto? Pues te lo explico Yo creo, cuidado, yo creo No es nada oficial Que como tenemos tantísimas cosas El LCQ, el evento de los Star Drops El nuevo Brawler que debe de estar al caer en breve mañana Básicamente hemos tenido un montón de contenido en estos últimos días Por lo tanto, lo que han hecho es decir Vale, pues dejamos los desafíos y los aplazamos Por lo que, según mi teoría Es muy probable que tengamos estos desafíos al final de temporada Cosa que está bastante guapa Así siempre tenemos contenido y cosas que hacer en el juego Y eso es básicamente todo Si echabais de menos estos desafíos Tranquilos, llegarán en las próximas semanas Probablemente No es nada oficial En el día de ayer, en un short Os mostré que podíamos hacer esto Si utilizas la super de Chuck Donde había un muro Y reconstruyes el muro Se queda encerrado Y junto a su gadget Podemos usarlo y hacer esto Se queda bastante bubeado Y fijaos que se sale Del muro, ¿vale? Y luego lo volvemos a tirar Y se queda Mira, 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 mira Atentos a la animación Se ha quedado bastante bugeada, ¿no? Tiramos de gadget de nuevo Y pum, pum, pum Bueno, me pareció bastante curioso Y en este vídeo Me gustaría hacerlo con un muro mucho más grande Ojo, ojito Mira el mapa que he preparado Gracias a la magia de la cuenta de desarrollador He podido preparar este mapa Atentos ¡Eh, eh, eh, eh! No llega hasta el final He puesto una en el final Pero claro Como que entiende el personaje Que se va a quedar atrapado Y no lo hace Bueno Pues está bastante guapo Curiosidades de Hank ¿De Chuck? ¿Cómo que Hank? ¡De Chuck! Mira, 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 mira Es que parece una corta césped Voy cortando el césped Se queda súper rayadísimo, ¿eh? Y ahora sí, gente Se viene lo tocho Lo grande Lo gorlo Resulta que muchos de vosotros No os habéis dado cuenta Pero cuando acabe el Star Drop doble Van a quedar escasos días Para una nueva Brawl Talk Me cago en la leche Tengo muchas ganas Tenemos que reconocer Que Brawl Stars lo está haciendo bien Apenas nos deja tiempo para pensar Y ya nos sale otra nueva actualización Aunque no es nada oficial Pero si hacemos los cálculos El día 21 Deberíamos de tener Brawl Talk Y eso no es lo mejor Se vienen las dos actualizaciones Mejores del año Halloween y Navidad Y encima de todo Están teniendo grandes ideas El equipo de Brawl Stars O sea, no sé qué más le podemos pedir Simplemente quería recordaros Que la próxima Brawl Talk Viene casi ya Y si quieres que te traiga Un vídeo hablando De qué podemos esperar De esta Brawl Talk Pues pónmelo en la caja de comentarios Pero vamos Que la noticia es esa Que el día 21 Según los cálculos Tenemos Brawl Talk Bueno chicos y chicas Espero que os haya gustado Si ha sido así Dejad un like Y una suscripción Nos vemos en un próximo vídeo Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao Gracias por ver el video.